El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia Transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera ¿Por qué enfermamos? Programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano Cuerpo, mente y espíritu Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Sipa Estéreo ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Buenos días Andrés, buenos días Viviana Muy buenos días Fernando, buenos días Andrés Entonces en el día de hoy para darle comienzo a nuestro programa Comenzaré con una pregunta que tengo, una inquietud He visto y he notado que muchas personas que estamos en la búsqueda del crecimiento personal De mejorarnos a nosotros mismos He visto que tenemos muchas informaciones o nos llega mucha información Pero siempre de pronto quedamos inconclusos o con dudas o no sabemos cómo aplicarlo Quedamos como en las mismas Muy bien, cuando yo empiezo a buscarme afuera Es porque definitivamente voy para ninguna parte ¿Qué busco afuera? Busco los ideales, busco los estados de perfección Busco realizaciones imaginarizadas Y en ese sentido entonces me separo de mí mismo Voy buscándome por fuera pensando que el otro tiene el ideal De que el otro tiene la vida perfecta De que el otro tiene la familia perfecta Que la sociedad del otro es la sociedad perfecta Y bueno, nos pasamos la vida entera dándole vueltas a esa búsqueda o a esas búsquedas Y donde quiera que vamos la pasamos peor ¿Por qué? Porque el centro está en nosotros mismos Vamos hacia adentro En la búsqueda espiritual se trata de ir hacia adentro El Buda nos dice justamente Si vas o si buscas el conocimiento Adéntrate en ti mismo Y es justo porque nos adentramos en nosotros mismos Que nos valoramos y estamos reconociendo cada vez más Aquello que constituye nuestro oro puro Es decir, nuestra riqueza interior Nuestros dones Y para poder desarrollar los atributos Pero ¿qué pasa? Hay gente muy talentosa Que vive de familia en familia De sociedad en sociedad De empresa en empresa De relación en relación Y no logran establecerse con nadie Ni con nada ¿Por qué? Porque siempre están pensando De que hay afuera Algo que los espera Y que es magnánimo Que es magnífico Extraordinario Y que eso que se le está brindando Es simplemente humano Eso es de los simples Y el resto de los mortales Entonces dos cosas Nos idealizamos a nosotros mismos Creemos que ya tenemos el ideal Entonces se lo vamos a imponer a los otros Eso es una manera también de negar Nuestras propias búsquedas Y negar nuestro propio interior ¿Por qué? Si yo asumo de que ya estoy perfecto Es porque soy el más imperfecto O sea, el hecho mismo De declararme perfecto A mí me tienen que aceptar así como soy Ya está hablando De lo incompetente O la dificultad que tengo Para aceptarme a mí mismo Puesto que asumí de entrada La posición de que No voy a andar en búsquedas Pero como una forma reactiva Es decir Me siento poca cosa O siento que no soy nadie Entonces Me voy al mundo exterior A mostrarles De que yo sí soy La persona adecuada Y que a mí me tienen que seguir Y yo seré su redentor Su mesías Seré su salvador Seré su pontífice Seré su Líder Su conductor Hay mucho de esto En estos líderes Politiqueros nuestros ¿Cierto? Que pretenden estar En la posición De la perfección Porque se vendieron La idea a sí mismos De que ya son Lo máximo Pero negando Obviamente La pequeñez De su propia interioridad Y la otra parte Es La Reacción De la cuesta abajo De Son los demás Los que tienen El ideal para mí Son los demás Los que me van a mostrar El camino Son los demás Los que Viven bien Son los demás Los que tienen la familia Perfecta Etcétera Entonces ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando De que Son dos reacciones Completamente Inversas Pero que se nutren Mutuamente Aquí Aquí no decimos Que los Iguales Se atraen Aparentemente O sea Son los mismos Con diferente Deriva El uno se fue Para la posición De la idealización Y el otro se fue Para la posición De la devaluación Pero la base El Vértice Del cual Parte Esa Bifurcación Es la condición De insuficiencia De pequeñez Entonces Tanto el uno Como el otro Se olvidaron De cuál es la misión En la existencia Porque El Mesías Se dedica El Mesías Se dedica A vivir Y a controlar Al otro A vivir para el otro Y a controlar Al otro Y el otro Pues Quiero decir El que se devalúa Anda de aquí Para allá Buscando Que lo valoricen Y nunca encuentra Quien lo valorice Quien le reconozca Sus atributos Quien le dé Importancia O quien le dé Un puesto En la existencia O sea Son las Dos caras De una misma moneda Entonces Exacto Y bueno Acá también Entonces Incluimos Cuando En esa idealización Cuando andamos Como En las nubes Como se diría Popularmente Como en pensamientos O no nos Concentramos En algo O estamos En un lugar Y la mente Está Volando En otra parte ¿Cómo hacer O qué podemos Entender De eso? En primer lugar Tenemos que decir De que hay Un asidero Inconsciente De toda esta Problemática ¿Cierto? Y es La problemática Que se basa En la relación Edípica El niño Se siente Muy poca cosa Al lado De los padres Y cree que los padres Son los seres Ideales Pero viene Pero viene De otra parte También Mucho más Arcaica Y es que Tiene que ver Con la elección Familiar Es decir Yo elegí Una familia Donde nacer Y luego Pienso que Debi nacer En otra familia Y doy por hecho De que esos padres Son imperfectos De que esa familia Porque vino A tocarme A mí Justamente Ese pueblo Esa vereda Esos Vuelvo y digo Esos padres Esa familia Y Entonces pensamos Que las demás familias Son las apropiadas Siempre estamos Comparando la familia Propia Con otra familia Entonces La desvaloración Tiene un asiento En Una Tendencia Repetitiva Dijéramoslo así Que traemos Marcada ya Desde el momento En que elegimos La familia Donde nacer Y Es que Llegamos a repetir Justamente Para poder Valorarnos Y valorar Lo que tenemos Pero ¿Qué hacemos? Muchos Lo que llegamos Es a repetir A creernos El cuento De que somos Dioses Y aquí Lo digo Literalmente Literalmente En nuestra Experiencia Cósmica Nos sentimos Dioses Y hemos hecho Quizá Un recorrido En el conocimiento De Los flujos De energía Del universo Que se yo Y llegamos A una familia Pero entonces Venimos Bajo la Bajo la Convicción De que Nos tienen Que rendir Pleitesía Nos tienen Que guardar En nuestro Narcisismo Nos tienen Que Reconocer La supremacía Y entonces El niño Dice Pero ¿Por qué No me veneran? Es que yo Siendo yo Tan importante ¿Cierto? También Depende Mucho De El papel Que le da La madre Al niño ¿Cierto? Si la madre Sitúa Al niño Como una especie De falo Dijéramos Su 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 Trofeo Familiar Donde lo muestra Lo exhibe Está muy orgullosa Y eso es muy bueno Y eso es muy bonito Porque le da mucho Sentido de valoración Al niño Pero Cuando esto Se exagera En el sentido De que no se le ponen Límites al niño Entonces el niño Resulta siendo La pequeña majestad Que hay que Rendirle pleitesía Y hace berrinches Por todo Entonces Si los padres No saben Poner límite El niño Cree Que Se merece Todo Y que todo Le viene Porque Porque sí Porque él es La guapura De la casa Entonces Lo que viene Después Es que Se relacionará Con la sociedad Como la guapura De la sociedad A ver ¿Quién se va a meter Conmigo? A ver ¿A quién hay que moler? ¿A quién hay que castigar? ¿A quién hay que matar? ¿A quién hay que...? Porque Obviamente Le dieron Todos los atributos En la casa Dijéramos De ser el más reconocido Y el más Admirado Venerado Entonces Ahí se siente Un patrón Importantísimo Primer patrón Llegamos a una familia Porque la escogemos Pero luego Esto tan malo O sea Nos arrepentimos De haber estado De haber tomado tierra Y ahí viene La otra parte Y enseguida Vamos a explicar Esa parte ¿Cierto? Entonces resulta De que De todas maneras Bajar de lo sutil Que sería Nuestra parte Álmica Nuestra espiritualidad Bajar a lo A lo denso Pues de todas maneras Tiene sus Contravenciones Tiene sus Implicancias Que Nos imponen Sufrimiento Malestar O comodidad ¿Cierto? Pensemoslo Entonces Vamos a A retomarlo Primer Factor Entonces Llego Y elijo Una familia Resuelvo Estar En esa familia Para Acceder A la condición Humana Luego Creo Que me Debieron Tratar Mejor O que Que me Debió Corresponder Una familia Mejor O que Yo Debo Pertenecer A la aristocracia No a esa familia Pobretona De barriado De vereda Que estoy viviendo Y entonces Ayer Eso me da Una desvaloración Porque no estoy Valorando O sea Si no valoro Lo que tengo No disfruto Lo que Los dones Que la vida Me otorga Y tampoco Podré Como Alcanzar Otras Cosas Digamos En el mismo Como aprovechar Eso que ya Tengo Para Mejorarme A mi Mismo Si Tengo Un palo De naranjas En la casa Y entonces Me da Por pensar Que las Mejores Naranjas Son las Ombligonas Del vecino Y me quedo Mirando Las ombligonas Y No No consumo Mis naranjas Porque yo quiero Las del vecino Más o menos Es donde se encuentra El sujeto En estado De frustración A esto le llamamos Y Me parece que Una manera De llamar Este programa Es Compulsión A la frustración Porque No disfruto Lo que tengo Creo que El otro Es el que tiene Y aunque Yo produzca Naranjas En mi casa Todo el mundo Dice Que naranjas Tan dulces Que Son pequeñas Pero que Que dulzura Sin embargo Yo me quedo mirando Y sigo mirando Las del vecino Cierto Lo mismo nos pasa A nivel físico Entonces Pienso que el otro Tiene la familia Perfecta Que el otro Tiene el penema Grande Que el otro Tiene la estatura Apropiada Que el otro Tiene El contorno Físico Perfecto Y siempre Nos pasamos Mirando hacia afuera Y aquí hay una cosa Que tiene mucho que ver Con la masculinidad La masculinidad Se vive Hacia afuera La feminidad Se vive Hacia adentro Porque La masculinidad Está representada En el falo Cierto Y es en tanto Se presenta La erección Fálica Que entonces El empuje Sexual Básico Estar allí Reconcentrado Y entonces Esto nos dará La potencia Y la valoración Para Montar Imperios Reinados A través de los trofeos Y toda la cosa Pero también Para montar El poder Cierto El tener Socialmente Se deriva De la tenencia Del pene Imaginariamente Cierto No estoy hablando De un hecho Concreto Entonces Si eso Se vuelca Si la Masculinidad Se vuelca Hacia afuera Entonces Se encamina Hacia la Transformación Del mundo exterior Hay que hacer Empresa Hay que hacer Guerra Hay que hacer Empresa Hay que hacer Perdón Hay que hacer Economía Hay que hacer Familia Hay que hacer Que se yo Pero entonces Allí enfocamos O focalizamos La masculinidad Es hacia Volcada Hacia el mundo exterior Mientras que la feminidad Se vive Como una contemplación Y una Receptividad Que obviamente Reconcentrada Sobre sí misma Conserva Una relación Con la emocionalidad Fundamental Mientras que El cerebro Racional Se vuelca Al mundo exterior Que sería El cerebro Masculino Cierto El cerebro Racional Es masculino Se vuelca Hacia el mundo Exterior Y entonces Asimila Todo Según la lógica Que dispone La realidad Para cada uno Cierto Por eso Las mujeres Solemos Ser tan intuitivas Porque estamos En una conexión Directa Con la parte De la De la Sensibilidad Femenina Cierto Y es esa capacidad De reconocerse En sensaciones En vivencias En sensibilidades Íntimas Cierto Que muchas veces Se atacan Por ejemplo Caso de la Menstruación Como Muchas mujeres Creen que no Pueden Tener relaciones Sexuales Durante el Periodo Menstrual Porque entonces Que eso es Cochino Que eso es Feo Hay una cantidad De cosas Allí Y tienden A convertir Esa excitabilidad Durante el Periodo De la Menstruación En una Dolencia Física O sea No valoramos Esa cosa Tan bonita Que significa El hijo No dado Que podría Convertirse En un Proyecto Es decir Esa sangre Se puede Convertir En un Buen Aditivo Para los Cultivos En un Buen abono En La misma Exaltación En la Relación Sexual Probar Probar La sangre De la Mujer Por ejemplo En el Acto Sexual Es Un Elemento De exaltación Y de Vivificación También Para el Hombre Entonces Miren No valoramos Eso que Significa La Feminidad Y entonces Nos vamos Al mundo Exterior Estamos Diciendo Con esto Que hay Una Relación Inmediata Entre la Cosa A la Frustración Y una Masculinidad Desmedida Demasiado Potente Cierto Entonces Y aquí Viene La Otra Relación Aquí Viene La Otra Relación Entonces Si la Madre Nos Sobrevaloró Y nos Puso Como Su Complemento Fálico Entonces Nosotros Nos quedamos En la Ilusión De ser El Objeto Ideal Para la Madre Pero Como siempre Falta algo En esa Satisfacción No podemos Hacer Satisfecha O dejar Satisfecha A la Madre Completamente Puesto Que no Podemos Acceder A ella Sexualmente Entonces Nos quedamos Entrampados Buscando Lo que Ella Necesita Nos vamos A buscar Lo que Suponemos Que ella Necesita Entonces Nos vamos A buscar El dinero Nos vamos A buscar El marido Que ella Supuestamente Soñó Para nosotros La mujer Que ella Soñó Para nosotros Y es Con esta Mujer Que usted Se va A casar Es que Esta es La mujer Que le Eligió Su mamá O que Le cayó Bien a su Mamá Usted Me hace El favor Y no Va a Buscar Otra Mujer Diferente Entonces Busco Una mujer Para él O una Mujer Para la Mamá Entonces Quedamos Entrampados Cierto Nos casamos Con la mujer Que quiso Mamá Y luego Llegamos A una Relación Donde No nos Entendemos Con ese Fulano Es muy Tremendo Esto Porque Hay Seres Humanos Que se quedan Entrampados En la relación Con la madre Sin poder Elegir Ni hacer Vida Propia Porque Cualquier Lugar Será Propicio Menos Perdón Cualquier Lugar Siempre Y cuando Están Con la Madre Será Propicio Y Tratarán De hacer Vida Tratarán De hacer Empresa Tratarán De hacer Cosas Pero No Logran Porque Finalmente Están En relación De incesto O sea Fantasmáticamente Están En relación De incesto Una relación Que no Puede Fructificar Una relación De incesto Digo yo En el sentido De que Es Una Relación Borra Borra Se le dice Al ganado Que no puede Reproducirse Cierto Es un término Pues muy Campechano Muy campesino Pero que nos sirve Para este propósito Y es que Cómo Producir Algo Con la madre Siendo Que Nuestro Inconsciente Lo interpreta Como Un incesto O podemos Producir Algo Para la madre Pero por Una interpuesta Persona Es decir Nos casamos Con un hombre O con una mujer Hacemos El hombre O la mujer Que nos eligió La mamá Hacemos La empresa Pero por la vía De mamá Pareja No por la vía De nuestra propia Realización Es decir Montamos la empresa Que mamá Y La 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 pareja Parejo O pareja Consecuentemente Interpretaron O leyeron En el deseo De nuestra madre O leyeron En nuestro propio Inconsciente Pero luego Llegamos A la época En que Nos ponemos A examinar La vida Y ¿Qué hice Con mi vida? Trabajé 45 años Sí ¿Pero qué? ¿Ha recibido Bonificaciones? ¿Se siente Gratificado? No, no Sigo siendo La misma Persona amargada Que era A los 20 O 25 años Sí Tuve una familia Pero ninguno Me quiere O esos hijos A mí Ni siquiera Me llaman Entonces Nos pasamos Por la vida Entonces diciendo Yo Que dediqué Mi vida A los demás Y mire Cómo me pagan Yo Que entregué Todo por mis hijos Y mire Cómo me están pagando No, no Es que Desde el principio Cometí El craso error De estar entregado A la madre Y no me di cuenta Que estaba entregado A la madre Luego Obviamente Como estoy entregado A la madre Entonces me entrego A cualquier otra Que ella elija Para mí O que yo creo Que puede ser Satisfactorio Para ella Si La pillamos O sea La frustración Está Firmemente Afincada En una relación Incestuosa Con la madre Liberarnos De la madre Es cosa seria Es cosa seria Y es una De las funciones Por las cuales También estamos Aquí En conciencia Vivir en conciencia Es vivir para sí Pero esto Que les estoy contando Ser el falo De la madre Y vivir En masculinidad Sin atender La parte femenina Sin mirarse Introspectivamente A sí mismos Sin preguntarse Si el camino Que mi mamá Me eligió Es el más adecuado Joda Estoy perdido En el mundo O sea Que Diablo Vine a esta existencia Si Lo que hago Es Realizar Los deseos Y las ambiciones O lo que mi mamá Escogió Como proyecto Para mí Miren Una cosa Es tremenda Uno de los grandes Conquistadores De la iglesia De la historia Se llama Alejandro Magno Alejandro Magno Para su época Trecientos Entre el cuatrocientos Y el trescientos Antes de nuestra era Conquistó El Asia Meridional Conquistó El Asia Menor Y La parte De Egipto Bueno Parte de lo que es Actualmente Europa Y Todo lo hizo Para llenar Satisfacer a su madre Luego no pudo realizarse Heterosexualmente El tipo de objeto Que eligió Fue un objeto Homosexual Y cuando se murió Su amante El hombre empezó a decaer Hasta que murió A los treinta y dos años O sea En cuestión de Poco tiempo Y no resistía La cercanía De la madre Pero eso sí Ella dijo Hay que conquistar Un imperio Y él se puso A conquistar Y obviamente Le dieron La mejor educación Imagínense En aquella época Siendo educado Por el Por Aristóteles Uno de los más grandes Filósofos De la antigua Grecia Es muy Curioso Como Eso que menciona De que no se llevaba Con la madre Pero hace lo que Eso se ve muy comúnmente O sea Es como una relación De amor y odio O de amor y No sé Es como Contradictoria También se puede decir Y estás advirtiendo Ahí una cosa Que es De mucha relevancia Estás advirtiendo De que Justamente Porque no me llevo Con mi madre Es porque le voy A cumplir Su Mandato Justamente Porque la odio Es que estoy Más enredado Con ella O sea Elegí el odio Para no amarla Porque no podría Amar a mi madre Pero le dijo El odio Como una manera De ligarme Y mantenerme Atado Libidinalmente A ella Entonces La invoco Justamente Para Rabiar Contra ella Para denigrarla Pero La tengo Muy presente Que es lo mismo Del enamorado O sea El odio Y el enamoramiento Son la misma cosa Es Tener presente Ocupando En el yo Al objeto Tener tan presente Al objeto En el propio yo Donde Aquel Pasa A ocupar El lugar Del propio Del propio yo La plaza Del propio yo La libido Se está desgastando Sobre ese objeto Un lugar Que debiera Ocupar El propio yo ¿Cierto? O que podría Ocupar El propio yo Entonces Es muy bonito Esto también Porque Nos habla De Esas derivas Que tomamos Por la vida Y es que Decimos De una manera A veces Rebelde No yo no voy a hacer Lo que dice mi mamá Ni por el Chiras Pero resulta De que Lo que voy Elijo Pretendiendo Manejar Muy conscientemente La relación Con ella Lo que voy Elijo Es justamente Lo que ella Quiere para mí ¿Qué es lo que Ella quiere Para mí? Bueno Es lo que yo Imagino Que ella Querría Para mí Les pongo Un ejemplo Una persona Conoce a alguien Sabe que Ese fulano Es un borracho ¿Cierto? Y que es Amigo De los prostíbulos Y todo el mundo En el pueblo Sabe que Esa persona Pues no Ella es una mujer Dijéramos Ejemplar Pero Ella está muy enojada Porque nunca le dieron El primer lugar En la casa De cuatro hermanos O sea Hija de cuatro Perdón Hija de un matrimonio Con cuatro hijos Ella es la La tercera Y entonces Siente que nunca Le dieron el privilegio De ser la mejor Perdón La primera De ser la primera Y luego Entra en enojo Con esos padres Y justamente Porque le dicen Que no se case Con ese Ella entiende Que es con ese Que debe casarse Para darles duro A ellos Así tenga Que sufrir Como quien diría Así sea Lo último Que haga Así pase Sobre mi cadáver Pero Me vengo Porque me vengo Me la tienen Que pagar Miren Una persona Oriunda Del departamento De Córdoba Se va a vivir A Tuluá Se supone Que está viviendo Completamente lejos De la familia Pero viviendo Todo el sufrimiento Con un marido Maltratante Ausente Borrachín Todo lo que sufre Con él Lo asume Como un destino Pero es el destino Del inconsciente El destino De esa emoción Vengativa De su tendencia Rencorosa ¿Me hago entender? Sí Luego A los cuarenta Y tantos años Puede despegarse Del marido Y finalmente Se da cuenta De que Todo lo que estaba Haciendo Era vengarse De los padres ¿Cómo les parece? No hizo vida propia No hizo Empezó Dos carreras Profesionales Y nunca las terminó Los proyectos económicos No pasaron De La dependencia Con el marido Es decir Finalmente Se dio cuenta Que su vida Había quedado Trunca ¿Y cuántas personas? Pues las mismas Situaciones ¿Puedes decir? ¿Cuánta gente Hay que muere Bajo esas mismas circunstancias? Por ejemplo Demos Por caso Muchas Se dan cuenta De que el marido Es un maltratante O que es un borrachín Y que tal vez Nunca lo quisieron Y tal Pero no pasan De ahí Siguen en las mismas Sobreviviendo Con el mínimo O sobreviviendo Con Lo que les pasa Ese marido Ya quizá Ha montado Una empresa Ya que está jubilado Y les pasa Una cuantía Económicamente Y con eso Sobreviven Ahí a los estrujones A los trancasos Como decimos En antioqueño Y volviendo A lo de Mirar siempre Que el otro Tiene algo mejor Y eso Toda O sea Pienso yo Que Esas personas También piensan Que Que no pueden Como Mostrar Lo que en realidad Está pasando Porque una característica Es como El silencio De no De no O A sí misma Engañarse De que no está Siendo maltratada O que es mínimo Lo que le está pasando Para lo que le pasa Al resto de la humanidad O lo que le pasa A otras Más Desgraciadas En la vida Mira Esa persona Arrastrándose Por la calle Y usted Quejándose Que no tiene Pan Para 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 el agua Panela No Tome el agua Panela No moleste Mire que podría estar peor Entonces Viene otra parte Que Está muy Cercana A A esto Y es Ese dicho Popular Que reza Mal de muchos Consuelo de tontos Perdón Consuelo de todos Entonces Si todos están mal Yo porque podría estar peor Perdón Que pena Hoy es el día De los lapsos Yo porque podría estar Mejor Siendo que Bueno Algunos son intencionales ¿No? Porque podría estar mejor Siendo que los demás Están mal Visto Dijéramos Tomando inventario Yo estoy un poco Mejor que los demás Pues al menos Tengo una casa Al menos Tengo un empleo Al menos Tengo Ta Ta Y Ahí parte La conformización Donde Nosotros hablamos Es de la realización La realización De la existencia Que Se centra En dos hechos Primero Me reconozco En mis emocionalidades Miren Yo les hago la pregunta ¿Dónde creen que están Sus Potenciales Y sus atributos? Cualquiera diría No Está en lo que yo sé hacer En lo que me gusta hacer Está en lo que A mí me nace Vivir en la existencia Miren Nuestra real Y auténtica Riqueza Está en nuestras emociones Si no aprendemos A manejar Nuestras emocionalidades Estamos lejos De descubrir Nuestros dones ¿Por qué? Porque Ventea Para el horizonte O para el oriente Y entonces Como la espiga En el cañal Allá voy yo Para donde me arrastre La emocionalidad De la rabia El rencor La excitación Lo que sea Lo que venga Entonces digo Tengo a la topa Tolondra De la emocionalidad Para donde Me quieren arrastrar Los otros Llega alguien Y me seduce Con algo de dinero Me seduce Con un toquecito Una caricia Un beso Una mirada Y ya me derrito De emoción Porque no Es que eso es Eso es para mí Hay que disfrutarlo Y bueno Eso no está de más O sea Ni estamos juzgando Estamos diciendo De que Cuando yo vivo Como en la caña Alba y vende Los vientos Que llegan Entonces me convierto En un juguete Del destino ¿Sí? Y luego Pues Obviamente Lamentando Entonces Cuando decíamos Ahorita La Perdón Nos referíamos Al asunto Del rencor La rabia El resentimiento La sed de venganza Esas son formas De la misma Emocionalidad ¿Sí? Entonces Voy a ir por la vida Haciendo cosas Para vengarme De los otros Así sea En carne propia Es decir Me pongo Y pongo Mi cuerpo Para que Y pongo Mi existencia Para realizar Aquello que creo Que estoy Realizando Contra los demás El suicida Se le pone Al tren Creyendo Creyendo Que atropella A la mamá En su fantasía Se confunde Con la mamá Bueno Y la relación Con el padre ¿Cómo sería? Pues tiene Alguna similitud O es totalmente Diferente ¿Quieres desglosar Un poquito Que? Por ejemplo Lo de la relación Con la madre Que es así Que Podemos llegar Al punto De Odiarla O castigarnos A nosotros mismos Creyendo que La estamos Castigando A ella Entonces Mi pregunta Es Si con el padre Ocurre Algo similar O ¿Qué papel Juega ahí El padre En el inconsciente? Si Juega el mismo papel Puede ser El padre La madre Puede ser La abuela Que nos crió Puede ser La tía Que tanto Nos adora O dice Adorarnos Puede ser Pero generalmente Es alguien Con el cual Hemos desarrollado Una relación Culposa Y Entonces Intentamos Manipularle A través De la culpa Y Hacemos todo Para que Sufra En medio De la culpabilización Pobrecita Esta persona Pero como Se echó a perder De esta manera Todo lo inteligente Que era Con todo el talento Que tenía Ahorita Recuerdo un caso De Un jovencito Que Primero cae En la droga Luego Termina Entre comillas Suicidándose En un accidente Automovilístico Pero justamente La madre Decía No Es que Que desperdicio Como Un muchacho De 21 años Campeón En Campeón De taekwondo Campeón En Waterpolo Con una Capacidad Intelectual Impresionante Pasó A la Universidad De Antioquia Pasó A la Universidad Nacional No fue Si no Presentarse Ya estaba En cuartos En Mestre Ingeniería ¿Y cómo Es que Este muchacho Finalmente Después de Haberse Liberado De las Drogas Termina En un Accidente Subida Un Accidente Automovilístico Pues justamente De una Moto Finalmente Lo que Entenderíamos Aquí Desde este Punto De Vista Es que El Muchacho Se Mató Intentando Aniquilar A la Madre No Sabía Cómo Zafarse De esa Madre En Este Sentido Una Madre Tóxica ¿Qué Es una Madre Tóxica? Es una Madre Sobre Protectora Es una Madre Que lo Entrega Todo Por Los Hijos Porque Justamente No Sabe Qué Hacer Con Su Vida Como No Sabe Qué Hacer Con Su Vida Entonces Cree Que Su papel En La Vida Es Ser Madre Bien Porque No Valora Su Proyecto De Vida O Bien Porque Se Enroló En La Idea Que Ser Madre Y Padre Era Entregarse Absolutamente A Los Hijos Y Dejar Que Ellos Hicieran Con Ella Lo Que Les Viniera En Gana Entonces Dos Cosas Una Es Una Relación Compensatoria Siempre Trae Para Los Hijos La Consecuencia Vígase Bien Siempre Trae Para Los Hijos La Imposibilidad De Que Ellos Puedan Realizarse Sobrecompensatoria En Dos Sentidos Una Por Culpabilidad Y La Otra Por Sobredimensionamiento De De Que Significa Ser Madre Y Por Ejemplo Ser Madre Y Padre Al Tiempo Una Forma Quiero Decir La Idealización Es Una Sobredimensión De La Existencia Yo Creo Que Tengo Que Ser Perfecto Sobredimensiono Imagino Sueño Fantaseo Y Doy Por Hecho De Que Tengo Que Llegar A Ser Ese Ser Ideal Ese Sujeto Perfecto Luego Empiezo A Sentir De Que No Alcanzo De Que No Llego De Que Siempre Me Falta Hombre Pero Es Que Tenemos El Prototipo El Modelo Del Niño Que Nunca Pudo Llenar Esa Madre Y Nunca La Podrá Llenar Entonces Será Una Madre Insatisfecha Fíjese Bien Ese Hijo Será Una Madre Insatisfecha Porque Entra Encarnar A La Madre Insatisfecha Entonces Si Soy Una Madre Insatisfecha Me Con Una Madre Insatisfecha Entonces Que Voy Haciendo Por La Vida Pues Repitiendo A mi Madre Asumiendo El Modelo De Ella Entonces Mi Madre No Se Realizó Amorosamente Yo Tampoco Me Puedo Realizar Amorosamente Mi Madre No Se Realizó Profesionalmente Yo Tampoco Me Puedo Realizar Profesionalmente Entonces Aquí Viene Una Cosa Que Nos Señala El Psicoanálisis Y Es Hay que matar A los Padres Para Poder Hacer La Vida Propia Matar A los Padres Es Dejarlos Atrás Asumir La muerte Simbólica De Sus Padres Que Significa Eso Fantasmáticamente Es Aceptar Que Les Odiamos Y Que Solo Odiándolos Podemos Separarnos De Y Hacer Vida Propia Entonces Que Pasa Como Voy A Odiar Yo A Mi Mamá Siendo Una Mujer Tan Perfecta Mi Mamá Que Fue Padre Y Madre Como Voy A Odiar A Esta Vieja Pendeja Que Pena La Culpa Viene La Culpa Viene La Culpa Y Entonces No Yo Voy A Demostrar De Que Como Mi Madre Solo Hay Una Si Solo Hay Una Claro Me Vino A Tocar A Mí Claro Que Madre Solo Hay Una Es La Madre Mía No La Madre De Otro Y Justamente Lo Que Yo Aprendí De Esa Madre Es Preciso Lo Que Yo Necesito Para Entender Mi Relación Con La Madre Quizá Que Vengo Repitiendo De Encarnación En Encarnación Damos Por Hecho La Encarnación Es Un Hecho Que Plantea También La Física Cuántica Cierto Lo Que Parece Que La Iglesia Católica Por Ejemplo Lo Lo Plantea Como La Resurrección De Los Muertos Pero La Religión Budista Lo Menciona Como La Reencarnación O La Encarnación De Las Almas Cierto Entonces La Resurrección De Los Muertos Es Yo Vuelvo A Mi Cuerpo Pero Me Busco Un Cuerpo Con El Cual Repetir Más O Menos Una Vida Que No Pude Que No Pude Superar En Una Encarnación Anterior Entonces La Resurrección De Las Almas Tiene Que Ver También Con Que Yo Tengo Derecho A Vivir De Nuevo Cierto Tengo Derecho A Vivir De Nuevo Una Existencia Con Tiene Superación De La Culpa Pues Finalmente Lo Que Plantea La Religión Católica Es Y La Religión Cristiana Es Usted Tiene Derecho A Reivindicarse Y Le Vamos A Dar Una Segunda Oportunidad Para eso Vino Cristo A La Tierra Para Recordarnos De Que La Culpa No Nos Mata Para Siempre Nos Mata Una Vez Y Nos Puede Matar Otra Vez Y Nos Puede Matar Otra Vez Pero Usted Siempre Tendrá La Oportunidad De Venir A Encarnar Pero Eso Visto Desde El Punto Que Hemos Mencionado Aquí De Que Estamos En Proceso De Evolución De La Conciencia Es La Ley De La Evolución De La Conciencia Óigase Bien La Ley De La Evolución De La Conciencia La Que Nos Trae A Repetir Si Yo No Súperé Vengo A Repetir Hasta Que Logre Salir Del Fango En El Cual Me Metí En Cualquier Encarnación Que Haya Estado Entonces Son Dos Versiones Diferentes De Forma De Re 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 Hay Hay Una Parte Potencial En Usted Que Todavía No Ha Despertado A Una Conciencia Mayor Pero Ya Llegará El Momento En Que Usted Entienda Bueno La Conciencia Mayor Es El Entendimiento Yo Entiendo Y Entonces Modifico En La Medida Que Voy Comprendiendo Aquello Que Entendí ¿Cierto? Entonces Lo que Tú Decías Ahora Busco Información Aquí Y Allá Pero Yo No He Comprendido ¿Por qué No He Comprendido? Porque Lo que Me Falta Comprender Es El Enredo Edípico Que Traigo Desde La Infancia ¿Sí? Sí Pues Porque Es Algo Muy Pues Desde El Nacimiento Exacto Yo Yo Creo Desde Entonces Les Decía De La Masculinidad ¿No? La Frustración Tiene Que Ver Con La Masculinidad Me Vuelco Hacia Afuera Y Entonces Creo Que Es Desde Afuera Que Me Va A Llegar La Manera De Reivindicarme Va A Haber Un Salvador Entonces Va Haber Una Manera De Ratificar La Valoración Propia Una Manera De Mostrar Que Si Soy Importante Para Alguien Una Manera De Mostrar Mi Potencia ¿Cierto? Me Olvidé De Que Soy Femenino De Que Puedo Mirarme Y Tengo Que Mirarme Introspectivamente Para Poder Descubrir Mi Propia Valoración Porque Si El Valor Viene De Afuera Es Solamente Un Sello Que Me Dura Mientras Me Lavo La La Cara Pues Es Un Tatuaje Que Me Puse Me Lavo La Cara Y Ya Me Lavo La Cara Es Que Por Ejemplo Se Murió Mi Mamá Que Era La Que Me Valoraba Entonces Yo Empiezo A De Caer Y Me Muero Me Detrás De Ella Porque Era La Que Me Tenía Vivo La Que Realmente Me Pudo Valorar Y Obviamente Como Estuve Enamorada De Mi Mamá O Como Estuve Toda La Vida Enamorada De Mi Mamá Y Tratando De Satisfacerla Inconscientemente Entonces Mi Mamá Se Murió Y Ya Le Prendo Una Vela La Santifico Hago Una Estatua De Yeso En El Patio De Mi Casa Y Le Pongo Velitas Todas Las Noches Porque Santísima Virgen Entonces La Idealizo La Convierto En Un Ídolo Que Tengo Que Adorar Para Siempre Y No Paso De Ahí Cuando Puedo Sostener La Existencia Cuando No Es Que Me Coge Una Enfermedad Y En Tres Meses Me Me Tira La Tumba O Voy Decayendo Sistemáticamente Cierto También Hay Personas Que Sentimiento Con La Madre Adquieren Una Enfermedad Crónica Es 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 Miren Yo Yo voy Por La Vida Pensando Que Vuelco Mis Intenciones Hacia Afuera Mis Propósitos Hacia Afuera Y Que Todo Lo Voy A Controlar Desde Ahí No Eso No Es No Demostrar La Masculinidad Es Demostración Pues Si se Afinca En El Fal Entonces Yo Tengo Un Un Trocito De Carne Que Se Deriza Con Con La Excitación Entonces Hay Que Mostrar Que Tengo Potencia Pues El Palo Excitado Es Signo De Potencia Entonces Tengo Que Demostrar Que Todavía Soy Potente Que Todavía Soy Capaz Que Todavía Soy Valorable Que Tengo El Cetro En La Mano Interprétenlo Como Quieran Pero Es Una Manera De Acercarles Estas Simbologías Que Manejamos Socialmente Y Que Nos Ayudan A Comprender Un Poco Más Entonces Si Yo Volqué Hacia Afuera La Intención Yo Creo Que Puedo Dominar La Situación Y Sigo Olvidándome De Lo Fundamental Entonces Que Pasa En La Feminidad Esto Es Magnífico Miren Nos Pasa Como A La Puta Disculpenme La Palabra Nos Pasa Como A La Puta Consumimos Y Consumimos Penes Pero Ninguno Nos Embaraza Consumimos Y Consumimos Información Pero Ninguna Información Pasa Realmente Por La Célula Que Significa La Feminidad Significa La Gestación Pues Tiene Que Ver Con Esa Espera Tiene Que Ver Con La Albergar La Vida Tiene Que Ver Con Soportar Entre Comillas Los Procesos Ser Ser Soporte No No Soportar En El Sentido Moral Sino En El Sentido De Ser Valuarte Mantener Ser Valuarte De Eso Que Se Está Gestando Entonces Si Yo Estoy Gestando Mi Propia Evolución Y Estoy Consumiendo Información Entonces Vuelvo Y Les Digo Consumo y consumo Penes Pero Ninguno Me Embaraza Consumo y consumo Información Pero Eso No Me Llega Y No Me Tiene Que Llegar Porque Yo No La Estoy Viviendo Para Examinarme Yo Sino Para Descrestar Al Mundo Para Ir Diciendo Que Yo Sé Tanto Mire Ya Escribí 500 Libros Llamativo En la Historia De La Humanidad Esto Es Muy 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 Fuerte Jun Llegó A Escribir 400 Libros Muchos 400 Libros Eso Es Una Demostración Hasta La Saciedad De Quizá Procesos Que Nunca Logró Bueno Sabemos Que El Marca Un hito Pues En este La Relación Del Psicoanálisis Con la Vida Espiritual Y Obviamente Buena Parte De Esos Libros Pues Nunca Se Difundieron Mayormente Hay Otro Otro Psicoanalista Oscar Fister Llega A Escribir 300 Libros Él Hace Una Relación Entre Pedagogía Y Psicoanálisis Y Escribe 300 Libros Y Entonces Uno Dice Bueno Estamos Para Mostrar Que Sabemos O Realmente Sabemos Y Saber Es Aquello Que Pasa El Saber Auténtico Es El Que Pasa Por La Célula Es Aquel Que Yo Utilizo El conocimiento Que yo Utilizo Para Transformar Mi Vida Yo Pude Haberme Leído Cinco Libros En La Vida Y Esos Libros Marcaron Diferentes Hitos En Mi Existencia Y Nomás Leí Cinco Libros Pero Lo Que Hice Fue Recordar Lo Que Ya Sabía El Conocimiento Que Tengo De Las Encarnaciones Anteriores El Conocimiento Que Desarrollaron Otros Iluminados Dijéramos Durante El Proceso De La Historia Estoy Hablando Del Buda Hermes Trismegistro El propio Cristo Cierto Estoy Aprovechando Todo Ese Conocimiento Para Pasarlo Por La Célula Y Revisarme Yo Entonces Ahí Viene La Otra Parte Que Significa Pasar Por La Célula Significa Lo Que Quedamos Ahora En Punta Fue Que Yo Encarne En Este Cuerpo Para Aterrizar Mi Alma Oígase Bien Yo Encarne En Este Cuerpo Para Aterrizar Mi Alma Porque Porque Si no Sería Volátil La Energía El Alma Cuando No Está Encarnada Es Volátil Igual Que Lo Somos La Mayor De Los Seres Humanos Volátiles Nos Llevan Las Emociones Como Les Da La Gana Y Para Donde Los Demás No Las Provocan Cierto Pero Adquirimos Mayor Sentido De Seguridad El Hecho De Estar Aquí Encarnados En Un Cuerpo Cierto Porque Yo Siento Y Tengo La Conciencia De Que Voy Que Vengo Y Que Estoy Entre Comillas En El Libre Albedrío En La Esfera De Lo Sutil Si Tú No Eras Consciente La Energía Se Parte La Energía Se Bloquea La Energía Se Monopoliza La Energía Se Gobierna La Energía Se Somete O sea El Nivel De Albedrío Que Tenemos En Esta Dimensión Solo Existe En Esta Dimensión A No Ser De Que Seamos Ya Ser Muy Evolucionados Pero Aún Siendo Seres Muy Evolucionados Estamos Subordinados A fuerzas Imagínense Que Estamos En la Posibilidad De Dominar Once Dimensiones La La Tercera Dimensión Combina Millones De Veses Once Dimensiones Hasta Dar Origen A Lo Que Somos Cierto A Esta Condición De Estar Vivos Y Vivirnos En Este Cuerpo Entonces Si Yo Tomé Una Existencia Un Cuerpo Para Aterrizarme Y Me Paso Pensando De De Que Existe Una Familia Perfecta De Que Existe Un Lugar Perfecto De Que Existe Un Trabajo Perfecto Y Que Son Los Demás Los Que Lo Tienen O Que Son Los Demás Los Que Lo Que Maneja La Lógica Y La Razón Podemos Utilizar Rituales Para Hablarle Y Pasar Por La Célula Eso Que Nos Está Pasando Y Es Uno Comer Tierra Por Trece Días Comer Tierra Por Trece Días Esa 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 Advertir De que Algo Falta En Nosotros Y Que Nos Falta Aterrizar Cuando Yo Busco El Ideal Y El Ideal Es El Otro O Supongo Que El Ideal Lo Tiene El Otro Es Porque Yo No Valoro Lo Que Soy Si Entonces Si Yo No Me Valoro Es Imposible Que Me Identifique Con Mis Atributos Entonces Una Manera De Valorarme Mis Atributos Es Hablar Por 33 Días Delante Del espejo Con Una Máscara Mirando La Nariz De La Máscara Estoy Delante Del espejo Con Una Máscara Me Pongo Una Nariz Perdón Una Máscara Narizona Y Miro Todo El Tiempo La Nariz Eso Me Cambia Me Cambia La Valoración Que Yo Tengo De Mí Mismo Pues Porque Ya Puedo Identificarme Con El Cuerpo Con Con Lo Que He Sido Con Mis Atributos Con Mis Dones Bueno Son Dos Formulitas Ahí Un Poco Chocarreras Digo yo Por encima Pero que nos Pueden ayudar Dijéramos Para Aterrizar Lo Otro Es Un Trabajo Psicoanalítico Que Finalmente Ya Dijimos Estoy Viviendo Para Un Otro Y Ese Otro Es Mi Mamá O Mi Papá Que Quieren Ellos Como Soy Mejor Para Ellos Y Me Quedé Con La Imagen De Que Si Vivo Una Existencia De Adulto Pero Como El Niño Dependiente Bueno Damos Por Terminado El Programa De Hoy Seguiremos El Próximo Martes A Las 10 AM Aquí Por Radio Sipastereo Si Recuerden Que Este Programa Tendrá Repetición A Las 9 De La Noche En Esta misma Frecuencia HTTP Dos Puntos Doble Slash Radio Sipastereo Punto Es Punto Tele Slash Una Feliz Semana Muchísimas Gracias Gracias Andrés Aquí Finaliza Porque Enfermamos Con el Doctor Fernando Calle Valencia Programa En el que Tratamos Aspectos De Todo Lo Que Implica El Bienestar Social Y Humano Cuerpo Mente Y Espíritu Escúchelo Todos los Martes De 10 A 11 De La Mañana En Radio Sipa Estéreo Porque Enfermamos En el aire Radio Sipa Emisora del círculo de periodistas y comunicadores sociales de Antioquia, Colombia Transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera Que la magia sea tu mejor traje Tu sonrisa el mejor regalo Tus ojos el mejor destino Y tu felicidad nuestros mejores deseos Que reine la paz y el amor en cada uno de los hogares de Colombia y el mundo Son los deseos del círculo de periodistas y comunicadores sociales de Antioquia, Colombia